Muy buenas tardes amigos de Rincones de la Piedad, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Miren, está acá atrás de mí el carrito de esta comida tan famosa de aquí de la Piedad, los Pompeyos. Vamos a darles un recorrido por este lugar, miren. Aquí tenemos el famosísimo carrito donde se preparan todos estos deliciosos platillos, tortacos, tacos dorados. Ahí está el gran Pompeyo en acción. La gente ya pues anda degustando su hamburguesita también. Aquí se vienen a sentar en cortinas. Y por acá tenemos el restaurante para las personas que ya no quepan en este carrito. Ya aquí ya no hay lugar porque sí se llena. Ahorita está la fila más densa a la hora de la comida. Uy, no hay de dónde agarrarse. Ahorita los chefs andan en friega haciendo estos deliciosos platillos ya tradicionales. Como también son la orejita, la patita. Ahora, ustedes amigos, coméntenme qué les gusta de este lugar. Yo acá ya me acabo de pedir. Vamos a ver qué me pedí. Me pedí una orden de una patita. Así que vamos entrando por acá. Un lugar perfecto para venir en familia a disfrutar de estos platillos. Bien. Aquí ya me pedí una patita con jamoncito, lomito, sus verduritas. Una agüita de horchata deliciosa. ¿Ahorita no te traen las tostadas o qué más? Ahorita ya no traen. Ahí va el mesero. A ver qué más. Yo quería que ya fueran tus tostadas. Vamos a ver. A mi hermana ya le trajeron aquí una asesina. Para las personas que son un poco más fit, que no se quieren atrascar tanto, pues aquí una asesinita con verdurita. Y a darle duro, a juzgarle el diente con esos platillos, amigos. Vamos a esperar. Hoy, primero, primero de enero del 2022. La gente se vino aquí a disfrutar esta comida tradicional. Ya aquí en La Piedad, muy famosa. Ya, ya ni les quiero antojar más, amigos, porque luego ahí se andan quejando en los comentarios, que les invite, que les invite. Ya luego se vienen para acá porque ya no quiero causar tentaciones. Ya nomás les doy un pequeño recorrido por este lugar, que también, pues, por acá venden tacos. Después vamos a hacer videos más específicos, más enfocados. Miren, acá tenemos taquitos. Acá ya les comentaba los Pompeyos. Por acá creo que también venden hot dogs y tortas. Ya para cerrar este video, ya no les mostré cómo me atasqué, pero quedé bien lleno. Lo único que sí, me faltó la cocada, ya no había. Y bueno, aquí tenemos este bonito atardecer. Ya está atardeciendo aquí en La Purísima. Miren nomás qué bonito. Brillante la iglesia. Les mandamos un saludo a toda la raza. Nos vemos en el siguiente video. Compadres. Compadres.